¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, que hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de La Noja Segunda Temporada. Dura 25 minutos con 35 segundos, quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar, en conjunto con el timer, pongo los subtítulos del capítulo para que sepan por dónde voy. Tengan en cuenta todo lo que les dejo allí escrito, ya saben, leanlo bien, para que puedan sincronizarse sin mayor problema. Y, bueno gente, finalmente llegaron las nuevas transformaciones. Recuerdo que al principio de temporada estaba un poco decepcionado cuando no las tuvimos, pero todo fue, parecería porque íbamos a tener mejoras, lo cual no esperaba en su momento. Nada, ambas transformaciones estuvieron geniales, tengo que decir que la de Nanoja es levemente mejor que la de Fate, en mi opinión, pero en general ambas dos estuvieron muy buenas. Y, bueno, veamos cómo va este pequeño encuentro. Espero que tengamos el suficiente tiempo para demostrar las capacidades nuevas de Raising Heart y Vardish. Así que, sin mucho más que decir, sincronícense conmigo, estamos comenzando. Por favor, no olviden dejar un like en el video, realmente lo apreciaría. Y comenzamos en 3, 2, 1, y play. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo todo esto si todos quieren lo mismo y lo podrían tener simplemente viviendo? Onda, ahora que se metieron a hacer todo esto, obviamente los están persiguiendo y buscando. Pero, ¿cuál fue el motivo que inspiró este llenado de este libro? ¿Y qué van a lograr una vez que esté lleno? ¿Cómo van a lograr dicho objetivo de una vida tranquila y pacífica entre ellos? No, 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 no me termina de quedar claro porque no tengo contexto suficiente. Gracias. 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 O, tengo muchas ganas de ver en acción a las mejoras. Bueno, a ver. Ok, aquí están de compras. Todo va muy tranquilo de momento. ¿Por qué se lo ocultan tan así? ¿Cómo se conocieron? ¿Y de qué manera buscan ayudarla con eso? Oh. Oh. No esperaba que Suzuka fuera a ir. ¿Se va a iluminar el cielo? No, está entrando en calor en plena batalla. Ok, están dentro de una barrera. Ok, va a entrar en juego ya. Ok. Pero vamos a tener que defendernos si nos atacan. ¿Ustedes están armados también o no? Tiene su punto en la enoja. Bueno. Entró más fácil de lo que esperaba. Bueno, revancha time. ¿Alguien dijo? Bueno, ustedes ocúpense del perrito. Tiene su punto en la enoja. Sí, pero Alf no viene con ninguna mejora puntual, ¿no? ¿No pensás que va a estar acá? No, definitivamente está afuera. Eh, mira. Oh, tiene bastantes precargados. ooooh hype hype no, deben estar en un nivel parecido ahora oh, show de luces bueno no creo que te digan mucho igualmente a un siranaz oh, bueno esquivamos tranqui oh ese tipo de ataque a ver nanoja oh, mejor defensa a ver va a explotar la barrera pipa o se lo va a devolver cool oh, ahora usa tu control yes la práctica la práctica entra en juego el control potenciado ahora por racing heart no creo que te digan mucho es muy temprano en la temporada van todas van todas directo a ella oh, de a poco va perforando mientras tanto aquí oh, yes me gustan sus diseños de personaje ambos dos me encantan por eso esta pelea es como que wow se la ve un poco más atractiva en ese sentido no me estoy quejando de Vita y nanoja solamente me gustan mucho más tanto Fate como Signum en ese sentido vuelven oh, los controla también no basta con desviarlos cuanto menos no una sola vez oh, lo podemos seguir redirigiendo constantemente not bad ambas a ver, a ver oh, yes mucho más cool oh eso me recuerda me recuerda me recuerda a María de Sinfoguer oh 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 ok me gusta podías darnos el contexto de tu situación también para intentar entendernos ¿no? nunca está de más definitivamente no está en esta zona eh jaiate santa destrucción oh por cierto santos ángulos ok me gusta jajaja otro nombre misma cosa aunque probablemente otras morales y estándares ¿no? ok ok está informada hmm oh tenemos unas bajo la manga ah muy bueno como para ser verdad se van a escapar oh ¿quién ayudó? ok bueno teníamos alguien más si no ¿quién? ¿de dónde salió? oh Oh, pero van a estar gastando la magia ¿Quién es este tipo? ¿Lo conocen siquiera ellos? Bueno, no parece responderte mucho Bueno, se viene un ataque potente Oh, ¿va a caer tipo rayo? Ouch, pobre crono Ok, no, no, no cayó con todo, bien Bueno, de momento tenemos que escapar de ahí Bueno, rip barrera, de a poco supongo, ve rompiéndose Ha, ha, ha ¿Cuándo nos vamos a enterrar ¿Cuándo nos vamos a enterrar su Propósito real? Ok, men, lo que digas No muy buena ¿Quién los ayudó realmente? Bueno, zafamos No nos salió tan bien el segundo round Como hubiera querido No, no nos salió tan bien el segundo round ¿Por qué no le son un poco? ¿Por qué no empiezan siendo un poco sinceras? Necesitamos más contexto en su relación realmente. ¿No lo conocen tampoco? ¿Pero de dónde salió? Tiene sentido. ¿No lo es? Definitivamente quieren ayudar a Hayate con ese libro, pero no entiendo, no entiendo. Falta contexto, falta bastante contexto para que entiendan si quieren. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué es? Ok, sólo cuando sea muy necesario. ¿Cuál es el boss? ¿Cuál es el boss? ¿Por qué es el boss? ¿Por qué es el boss? ¿Tiene sentido pensarlo así? ¿Tiene sentido pensarlo así? ¿Tiene sentido pensarlo así? Ok, no se sabe otro tipo de uso. ¿Tiene sentido pensarlo así? ¿Tiene sentido pensarlo así? ¿Tiene sentido pensarlo así? ¿Qué? Ahora sí me dejaste sin palabras. Ahora tiene sentido cuando Hayate tuvo la narración al comienzo del capítulo. Su deseo por una vida normal, una vida tranquila. Ella misma desea curarse. Ok. La cosa se puso compleja, pero al mismo tiempo se puso hype. ¿Quién hubiera creído que este es el caso? Capaz que el tipo pelea azul es algo parecido. Solo tendría sentido, ¿no? Aunque también puede ser alguien más, un tercero, ¿no? En fin, gente. Es todo por ahora. Se puso más interesante todavía. No olviden dejar un like. Es todo. Chau chau. Chau. Chau.